El gobernador Gavin Newsom se encuentra en Long Beach. Él está intentando aliviar el problema de la vivienda que está afectando a esa área y también en general a la ciudad de Los Ángeles. Wendy Castillo nos tiene un reporte de esto. Adelante, Wendy. Hola, buenas tardes. California es el estado con el nivel de pobreza más alto en todo el país. En gran parte esto se debe por el alto costo de la vivienda. Para contrarrestar este problema, el gobernador ha decidido unir esfuerzos para ofrecer a los californianos vivienda digna y accesible. Alejandro dice que a pesar de trabajar duro, el sueño de tener una vivienda propia está cada vez más lejos. La delirante crisis inmobiliaria se está apoderando de California. Es que son muy caras. La verdad, si tienes que tener un buen sueldo o una familia que te ayude, pero yo creo que todos estamos trabajando para algún día llegar a tener una vivienda propia. Por ello, el gobernador Gaby Niuso se está asociando con diversas ciudades y condados de California para abordar la crisis de altos costos de vivienda del estado dorado. Y esta mañana visitó el sur de California, donde el alcalde de Long Beach, Robert García, le mostró los prototipos de viviendas y el trabajo que está realizando para ayudar a atender las necesidades de vivienda en la región. Es importante porque el gobernador está acá para ver un buen ejemplo de poder atraer algunos lugares para que la comunidad pueda tener. Gente que está homeless necesita un lugar para vivir y un lugar para comer y este es un buen ejemplo para el gobernador. Alejandro, al igual que miles de californianos, esperan que el esfuerzo del gobernador dé frutos pronto porque están convencidos que si más personas acceden a un hogar digno, traerá riqueza al estado. Hay mucha gente que está sufriendo porque la vivienda no es affordable, no es accesible, entonces está muy bien. Entre este año y el 2025, el estado tiene como meta construir 3.5 millones de nuevas viviendas para reducir la demanda y los altos costos. Wendy Castillo, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Esperemos que así sea, que se resuelva el problema de la vivienda que cada vez está peor en California. Gracias, Wendy.